¡Hola! ¡Hola a todos! Yo soy Fer. Lucho. ¿Cómo andan? Este vídeo viene como distinto. Estamos todos en casa, como verán, en el patio de casa, la parte de atrás. Estamos todos en aislamiento, metiéndonos para adentro, no podemos salir, no podemos viajar, no podemos recorrer, pero... Por eso queremos contarle cómo llegamos a Jujuy y qué es lo que viene. ¿Por qué qué es lo que viene? Porque es un cambio, ese fue nuestro primer cambio. Y este vídeo es para contarles justamente un cambio mucho más grande que al final del vídeo se los vamos a contar. ¡Vamos! ¡Viene la intro! Bueno, llegamos en el 2012, vinimos en el auto con lo que entraban los dos perros y mi suegra. En aquel momento fue difícil encontrar un hotel. ¡Conseguimos uno en Tucumán, cerca de una plaza y llegamos en marzo del 2012 a Tilcara. A Tilcara. Llegamos a una cabañita sin conocer a la chica de la cabaña, sin conocer la cabaña, solo que era una cabaña de dos ambientes chiquitita. En el centro de Tilcara, en una esquinita. Y así como llegamos nos quedamos. Nos gustó. Súper linda, re amena, muy chiquitita, muy casera. Y ahí fue empezarnos a acostumbrar a todo. Lo primero a lo que nos tuvimos que acostumbrar era a que todo estaba abierto. No había límites, no había rejas, no había alambrado, nada. Nosotros y los perros también, ¿no? Pero se puede. Y ahí empezamos con los primeros cambios y sensaciones de libertad que te da el vivir en la quebrada. Las cosas que empezamos a vivir y acostumbrarnos es al ritmo, que es lo primero que damos nosotros como pauta cuando nos preguntan cosas sobre la quebrada, sobre el norte, qué hacer y qué no hacer. Bajen el ritmo, ¿sí? El ritmo al caminar, el ritmo al abrar, el ritmo al respirar, el ritmo al vivir. Tuvimos que bajar nosotros después de venir de Buenos Aires a Tilcara, encima sin escala. Vivir más lento. Aprender a disfrutar más de las cosas cotidianas. Las comidas, el mercado, es otro mundo aparte. De ahí va a salir un video también. Las verduras tienen color, tienen sabor. Eso es increíble que allá te desacostumbras. Los tipos de granos, las especias. Y cuando llegas acá te encontrás con un mundo de sabores. Millonada de variedades de papas, choclos, choclos que son choclos grandes. Después les mostramos uno. Y todos esos cambios los empezamos a vivir. De a poquito al vivir en el norte. Y son los que... Voy a buscar el choclo. Acá está el choclo. Miren el tamaño primero, ¿no? Estos son de acá, ¿no? De la quebrada. Podemos hacer humitas si quieren un día. Ahí lo tienen. Choclo gordo, carnoso de grano blanco. Riquísimo. Este lo venden también en Perú. Cuando fuimos a Perú también. Y te lo venden con pedacitos de queso de cabra. Queda riquísimo. Chicos, pruébenlo. Todos esos cambios nos alucinaron del norte. Las costumbres, las festividades. Que tienen un montón de festividades. El carnaval. Tienen videos, no sé, por acá o por acá. Les podemos dejar las etiquetas para que los vean. Muchísimas festividades a las vírgenes. Todos en familia. Todos en comunidad. Todos juntos. Y eso está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Seguimos con la cronología un poquitín para contarles al final los cambios que tenemos pensados. Todos esos cambios vinieron aparejados también de la llegada de los niños. Decidimos tener niños al estar acá. Y cuando llegaron los chicos nos vinimos un poco más cerca de la ciudad. Van a ver que acá donde estamos es verde. No es colorido marrón como en la quebrada. Porque por cuestiones de salud del enano nos acercamos a la ciudad. Y estamos ahora en Los Paños. Que es la parte de campo de San Salvador. Pero estamos a 15 minutos. O sea, recerquita y estamos en el campo. Allí también al alejarnos de la quebrada es como que empezaron las ganas de compartirles más a los demás. Como siendo turista la quebrada. Pero viviendo acá. Y ahí surgió un poco mamá afuerita. Aprovechando esto que estamos contándole de los paños. De ahí viene como todo el cambio que queremos hacer en el canal de YouTube. En la página de Instagram. Y abrir un blog para contarles un poco más. Hoy es súper amplio. Tiene todos los climas. Tiene todos los extremos. Y hay muchísimo por conocer. Y en los alrededores también. Nosotros acá estamos a una horita de salta nada más. De hecho el próximo video que van a ver. Sí, es salta. Es el camino de cornisa. Por la ruta 9. Alucinante. Y una salidita que hicimos a San Lorenzo. Pero. Acá viene una. ¿Querés saludar? Hola. Y un poco los cambios que queremos hacer en mamá afuerita. Vienen por ahí. Queremos ampliar. Queremos mostrarles no solamente salidas con chicos. Y que se puede hacer o no con niños. Sino que vamos a seguir mostrándoles eso. Pero un poco más. En esta expansión vamos a mostrarles también. Otras cosas que no llegábamos a mostrarles. Con el formato que teníamos antes de mamá afuerita. Por ejemplo vamos a poder llegar a mostrar comidas. Festividades. Lugares cercanos a la provincia de Jujuy. Ya no solo quedarse en Jujuy. Sino poder mostrar salta, tucumán. Norte. General. El NOA en sí. Y mostrarles otras cosas. Que ya no solo sean salidas con chicos. Poder subir a un cerro. Poder hacer un poco de trekking. Turismo aventura. Turismo rural. Hay un montón de cosas para hacer en la provincia. Que no. Generalmente no están mostradas. Todo el mundo viene. Hace un tour. A la quebrada. Y van a los tres lugares de siempre. Y hay un montón en la provincia para conocer. Un montón que nosotros tampoco conocemos. Que tenemos ganas. Pero que con niños tan pequeños. Era difícil planificar. Ahora que son un poco más grandes. Y que también podemos hacer cosas solos. Vamos a poder mostrarles un poco más. Ejemplo es el Hornocal. Nosotros conocimos el Hornocal hace muchos años. Y fuimos con un maestro de Humahuaca. Que nos llevó. Que tuvimos que pedir permiso en la comunidad. Para poder acceder. Y de esto fue hace muchos años. Más de 10. Y el Hornocal ahora es furor. Y ya llegan los caminos. Y llegan las combis. Ya podés ir de cualquier forma que quieras. Pero digo. Como ese. Hay muchos otros lugares que no están conocidos. Y así comenzamos a vivir el norte. Con su gente, su comida, su música y sus paisajes. Por eso queremos contarles. Que mamá forita. Ahora pasa a ser. Hora forita. Vamos a tener luego nuevo. Cosas nuevas en el canal. No dejen de seguirnos. Espero que les guste el cambio. Nosotros estamos entusiasmados con ello. Denle like al video. Suscríbanse al canal. Compártannos. En esta comunidad. Adiós. Adiós. Adiós.